La nueva reina de las fiestas de la Roda, Sandra Cabañero Lozano, se prepara con ilusión para el inicio de su reinado a partir del próximo 26 de julio, cuando tome posesión de su corona en el acto de proclamación de la Corte 2014, pero antes disfruta de los días festivos que roba a su calendario estudiantil. Un poco, sí, poco a poco voy. ¿En qué andas? Pues ya tengo el vestido de la presentación y el de la gala aún queda. Aún queda, tenemos que recordar que tú estás estudiando creo en Ciudad Real. Ciudad Real, sí. Entonces vas bien, ¿eh? Es más tranquilo ahí que tengo los exámenes. ¿Y llevas bien los exámenes desde que te comunicaron que ibas a ser reina? No, pero no. ¿Descentrado? No. ¿No? No. Lo piensas un poco, pero no. Durante la romeria de regreso de nuestra patrona Fuenzanta encontrábamos a Sandra entre los componentes de las bodas de plata 2014, por lo que este año será especial para ella, porque tendrá que hacer doblete entre sus obligaciones para poder estar disfrutando con sus padres del aniversario de su boda. Mis padres de las bodas de plata, sí, aquí estamos. Entonces, ¿cómo va a ser este año para la reina? Pues por todos lados, mi madre sobre todo. ¿Qué? Va a estar muy ajetreada. A la futura reina le acompañarán en calidad de damas Verónica Jiménez Jareño, Belén Charco Fernández, Noelia Ortiz Salvador y Cristina Martínez García. Completarán el cortejo las damas infantiles Sara Toboso García, Mireia Casas Ferrero, María Cecilia Ortega Ramírez y Carla Martínez Cuevas. Sí, conocernos, sí, ya con el WhatsApp, los grupos de WhatsApp. ¿Estás en contacto? Sí. Para no coinciden los colores de los vestidos. Sí, algunos colores ya estamos diciendo. ¿Estás nerviosa ante el reto de finales de julio? Un poco, ya se va anotando que ya va llegando, pero vamos. ¿Cómo crees que va a ser este año para ti las fiestas? Pues muy diferentes, una experiencia nueva y especiales. La presentación de la reina y damas de las fiestas mayores de la roda tendrá lugar en la pista municipal el próximo 26 de julio, en una gala en la que se dará lectura al pregón de las fiestas mayores, que este año correrá a cargo del joven actor rodense Santi Avendaño.